Gobierno del Estado, generando bienestar. En la representación del gobernador Gavino Cue, el secretario general de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, entregó este domingo el quinto informe de resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2015 a los integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. En cumplimiento al artículo 43 de la Constitución Política de Oaxaca, Alfonso Gómez precisó que el informe textual y su anexo estadístico reseñan con precisión el Estado que guarda la Administración Pública Estatal y reafirma el compromiso del gobernador Gavino Cue con el desarrollo de Oaxaca. Gómez Sandoval indicó que el quinto informe de resultados da cuenta de las acciones realizadas y los logros alcanzados de los cuatro ejes temáticos y políticas transversales que conforman el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016.